Hola amigos que tal como están? Bueno pues espero que bien y bueno pues hoy les traigo otro pequeño tutorial ya que me han estado preguntando y justamente pues estaba checando mis mensajes en YouTube y bueno aquí tengo dos que básicamente ya casi los estaba esperando para poder hacer el tutorial. Bueno aquí tengo un mensaje de Pablo y dice Pro Tools ha encontrado un componente no reconocido y es necesario salir. Ok ese problema lo vamos a tratar ahorita y ojalá y pueda explicar lo más rápido que pueda y lo más fácil y lo ojalá y lo puedan entender. Aquí tengo otro que me ha llamado la atención también que dice Santos. Hola tengo problemas con este mensaje que la memoria del disco caché no lo deja abrir. Bueno pues estos son los dos temas que vamos a tratar hoy en este pequeño tutorial. Les voy a cerrar esto. Vamos a tratar estos dos temas. Ok vamos a tratar primero de cómo abrir Pro Tools. Cuando está Pro Tools a punto de abrir y luego te aparece una ventanita que dice que el disco caché no tiene suficiente memoria para abrir y bueno. No sabes ni cómo abrirlo para componerlo. Bueno ese es un pequeño problema que muchos no han podido componerlo y al final se rinden y bueno pues mejor lo dejan. Ok voy a abrir las teclas. Aquí están. El problema está aquí. Cuando tratas de abrir Pro Tools y está a punto de abrir te da ese mensaje o ese error que dice que el disco caché no tiene suficiente memoria o amplitud para que se abra. Bueno pues y se cierra automáticamente porque no hay otra opción. Bueno este es la opción. Le dan doble clic como cuando abren el programa o cualquier otro programa para abrirlo. Le dan doble clic como cuando abren el programa. Le dan doble clic y luego de inmediatamente apachurran o presionan y lo mantienen presionado la tecla N en su tecla o en sus teclados de su computadora o laptop. Ok. Le dan doble clic como cuando abren el programa. Le dan doble clic como cuando abren el programa. Le dan doble clic y voy a presionar la tecla N para que nos dé la opción de acceso para poder modificar eso. Que voy a dar doble clic y presiono de inmediatamente la tecla N y lo sostengo ahí presionado. Y vamos a ver que hace Pro Tools. Ok. Eso es lo que nos va a dar Pro Tools. Nos va a dar esta ventanita de opciones de los valores que se pueden ajustar o como quieras llamarle yo básicamente pues. Esto ya lo tengo configurado. Por ejemplo cuando te dice que el disco caché o la memoria del disco no es lo suficientemente grande pues básicamente estoy seguro que está en lo normal. Que viene por defecto. Así viene en lo normal. Lo que hice fue cambiarlo a 4 GB. Aquí en Delay Compensation Engine le cambie al máximo. Y bueno pues ustedes vean las configuraciones en CPU Usage Limit 95% en Host Processors 2 Procesores en Buffer Size 128. Una cosa que quiero explicar aquí en Buffer Size tienes que el que no es 128 es para grabar nada más para grabar Bows o instrumentos. Ya cuando vayas a aplicar este efectos o ecualización y todo eso lo que se le aplica cambias a 512 o a 1024 dependiendo en donde te trabaje. Cada computador tiene su forma de acceder o te deja trabajar en su forma porque eso depende de cuánta memoria, de cuántos programas tienes instalado y bueno cuánto uso le das y bueno eso depende de eso. También dependiendo de que una laptop y una PC o desktop como quieran llamarle es un poquito diferente y hay que hacerle ajustes diferentes también por la misma razón que cambia un poco. Aquí de hecho si ven yo tengo instalado mi interface de Mobile Prey y también tengo instalado el ASIO. Ok, tengo instalado los dos, voy a explicar por qué. Ojalá y no sea muy rápido. El ASIO me está dando chance de poder usar este Camtasia y este Mobile Prey porque tengo abierto este Pro Tools aunque no voy a tocar nada ni nada de eso pero bueno lo tengo por si acaso. Ok, prosigamos. Esta configuración que tengo aquí quizás te funcione pero tú tienes que buscar los tuyos a ver en cuál te funciona. Exactamente no, a muchos les puede funcionar y a muchos no porque vuelvo a repetir dependiendo de qué clase de computador tengas y bueno pues de eso se trata pero lo que quiero que sepan es cómo abrir Pro Tools y poderlo ajustar o configurarlo antes de abrir. Y le dan ok y bueno pues listo Pro Tools va a empezar a configurar solito. Se va a dar su tiempo como quizás un minuto cuando es por primera vez un poco más. No se desesperen, va a empezar a dar su proceso y si te vuelve a dar otro error dependiendo qué error te dé. Y bueno hay que irlo tratando no sé si recuerden pero yo en otros pero les he mencionado que yo cambié mi Pro Tools 10.3.7 por 10.3.5 porque 10.3.5 no te da errores como 10.3.7. Así que yo cambié a eso y bueno pues a mí me ha trabajado muy bien. Aquí está por si lo quieren ver de nuevo dice 10.3.5 a mí me trabaja muy bien. He trabajado por largas horas con esta versión y bueno no me ha dado lata ni nada. Y bueno así se configura la memoria del disco caché. Ahora vamos a tratar este el tema de vamos a tratar el tema de Pablo que dice que Pro Tools ha encontrado un componente no reconocido y es necesario salir ok. Ese problema lo tuve hace mucho tiempo y la mala verdad se me ha olvidado cómo configurar este o cómo darle acceso a este a la computadora. Y es que estoy haciendo tutorial ahorita un poco rápido pero bueno ojalá y pueda hacerlo en otra ocasión y básicamente pues no hago de esos tutoriales de cómo darle acceso o cómo habilitar a una computadora. Pero hay muchos tutoriales ok voy a explicar primero. Si Pro Tools te está diciendo eso tú tú inmediatamente te imaginas que haya algún programa que no está dejando este abrir a Pro Tools. Eso es lo primero que se imagina uno porque eso fue lo que me pasó a mí. En fin no es eso lo que pasa es voy a explicar esto un poco rápido ojalá y me entiendan. Este por ejemplo este cuando tú tienes en tu computadora los dos usuarios uno como administrador y el otro no es administrador. El que es administrador pues tiene acceso de instalar desinstalar y navegar en cualquier website. Tanto a la misma vez que también cuando le tiran un virus pues de inmediatamente le cae y le echa a perder a la computadora el virus. Y el que no es administrador si no tiene acceso a tanto en muchas cosas como por ejemplo en instalar y correr algunos programas o desinstalar o en algunos websites no tiene acceso porque no es administrador. A la misma vez si le tiran un virus nada más le cae a ese usuario tú puedes borrar ese usuario y el administrador no sale afectado. En fin ese es el problema aquí está en que su computadora de este camarada no está habilitado al 100% o al 99.9% para que corra el programa de Pro Tools. Tienes que habilitar tu computadora al 100% para que tenga acceso a todo. Aquí les voy a enseñar yo tengo habilitado a yo tengo habilitado Pro Tools les voy a decir un poquito no puedo voy a ir un poco rápido que vamos a darle clic derecho al icono de Pro Tools. Nos voy a dar esto puedes intentar primero de abrir Pro Tools haciéndole clic derecho y hacerlo aquí ejecutar como administrador o run as administrator a ver si te funciona de inmediatamente. Si se puede a muchos les ha funcionado tanto como a muchos no. A muchos no es necesario hacer eso como a mí por esta razón porque si vas a propiedades y vas aquí donde dice compartibilidad o compartibilidad. Aquí vas a ver tengo la palomita donde dice run this program as administrator. Ok si ven aquí previamente lo tengo configurado en Windows 7 aunque viene por default así no es necesario mover esto nada más cuando estás en Windows 8 pero tampoco no es en muchos. Cuando es 86 del 86 que viene siendo como 32 bits solo ahí lo tienes que hacer pero cuando es este 64 no lo tienes que cambiar ni nada de eso eso depende de otras cosas. Vamos aquí en seguridad o en general o en general o en security aquí si ven aquí donde dice full control dice control este totalmente completo en modificación y en ejecución y en todo lo que se pueda en escribir y leer. Permisos especiales no lo he configurado de esa manera porque hay ciertas cosas que pasan con otros programas por eso lo tengo así pero bueno básicamente eso es lo que tienes que hacer. Otra de las cosas que puedes buscar tutoriales en YouTube he estado mirando que hay unos cuantos tutoriales que te explican como habilitar tu computadora al 100% si tu quieres dependiendo de que Windows tengas y que clase de computadora tengas. Y este pequeño detalle es por eso es por eso porque no hay este permiso como administrador en protools. no hay permiso como administrador en Pro Tools es por eso que te está dando este error que dice Pablo pues esta es la solución simplemente que hay que darle permiso que tenga acceso al 100% a tu computadora y vuelve a instalarlo y cuando descargues Pro Tools descomprímelo y pásalo crea un archivo nuevo como cuando creas un archivo nuevo cuando lo descomprimes descomprímelo a ese archivo nuevo para que puedas darle clic derecho y poderlo ejecutar instalarlo como administrador instálalo como administrador yo no lo puedo hacer porque yo le di acceso al 99.9% a mi computadora así que para mi funciona nada más dándole doble clic y listo se ejecutan no es necesario hacerle ejecutarlo como administrador pero bueno para los que no no tienen mucho conocimiento acerca de eso pues descomprímalo póngalo en un archivo nuevo no comprimido denle clic derecho al ejecutador y corranlo como administrador o instálenlo como administrador a la misma vez denle clic derecho a Pro Tools y corranlo como administrador a ver si con eso les funciona de inmediatamente pero es muy importante para muchos instalarlo como administrador todos los programas o Windows 7 se instalan como administrador a menos que le des acceso o permiso a que tenga el total control vuelvo a repetir busquen sus tutoriales en YouTube hay muchos tutoriales acerca de como darle acceso a su computadora para que no tengan este problema con Pro Tools ojalá y les sirva este pequeño tutorial y bueno pues nos estamos mirando en otro pequeño tutorial que ya está a la puerta también y bueno ojalá y sea de su gran ayuda y bueno vuelvo a repetir denle un like para saber que si les ayudo bueno pues hasta pronto a mi día